Entonces tú tienes la mente en blanco antes de nacer, todo el mundo tiene la mente en blanco, luego hay quien se queda así pues hasta que se muere Pero tú tienes la mente en blanco, no tienes ni el Windows instalado, ni el MS2 Y llevas una Amigos, ¿qué hubo hoy? Hola amigos, ¿cómo vamos? Vámonos con todo Oye, vieron el video de ayer dando huevadas, primera parte con Franco Escamilla, primera parte Oye, muy bueno, ahí le dejamos para que lo miren Ahí vamos, ahí vamos Pero ahora vamos a reaccionar a su recomendación, a Berto Romero con Falta de Cariño Falta, bueno, claro que hay que recordar que Berto Romero nos han recomendado bastantes ¿De él ya hicimos un video antes? Sí, me parece que sí, yo lo he visto Sí, 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 no, ya hicimos un video antes Sí, 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 sí Ahí está, buenísimo Pero este video fue uno de los más pedidos, entonces estamos como trayendo los que más, más, más nos piden Y este de Berto Romero fue uno de los que más nos pidieron, Falta de Cariño Entonces déjamele, ¿go? Go Berto Romero Ah, sí, señor Sí, 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 sí Con el que me está trabajando me parece que muy... Sí, que el que salía del gimnasio y que no sé qué Sí, 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 sí Me emociona un poco, perdón Porque he notado como mucho cariño y muy sincero, ¿no? Como muy noble Sí, 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 muy incondicional Y yo, claro, yo como muchos otros cómicos, yo me dedico a esto por el cariño de la gente Y dinero Y si el dinero te da con cariño, soy la persona más feliz del mundo, ¿no? Pero sobre todo cariño Lo recibo Sobre todo cariño, cariño Y dinero A ver, yo tengo un déficit de cariño, pero es algo histórico mío, tampoco quiero aburrir Pero en mi casa no, a mí no me quisieron, en mi familia no me querían Eso no es un chiste, cabrones No, perdón, es que hay unos que van desacompasados No me querían en casa, no me quisieron nunca Me dieron de comer, sí, para no tener que tratar con un cadáver pequeño Pero no porque me quisieran, porque muestras de cariño no hubo Yo creo que al final le he venido a pensar que es por la nariz Que quieras que no, me ha distanciado siempre mucho de mi familia Hablamos Dijo de cigarrera y le vi la nariz, no le avisa la nariz Mira, a ver, no sé si se ve Nunca acostumo a hacer esto en la tele porque es un plano muy ingrato para mí Pero se ve o qué ¿Se ve o no? Se tiene que ver, yo no lo sé Porque Dios en su infinita sabiduría me puso los ojos a los lados Entonces yo no la veo Yo soy el único que no la ve Me he dado cuenta por el contexto, ¿no? Al ver venir a la gente y decir hostia, hostia, yo qué, qué, qué Al final he visto Y ahora he visto que era yo Pero ha sido poco a poco Muy bueno Otro, estoy de modo de nariz, lo explica ahí todavía Tú no Bueno, como veo que os gusta el tema ¿Habéis visto que me he quitado las gafas y no viene la nariz detrás? Como estas de carnaval Que en ocasiones me preguntan ¿De qué vas? ¿De qué vas? Ah, perdona, vas de ti Entonces, yo llevo las gafas Lo explico siempre ¿Vas de ti? No necesito cristal No necesito cristal porque veo bien No necesito llevar gafas ¿Por qué las pones? ¿Por qué? Porque yo puedo llevarlas Porque se me da la gana Una persona euro puede llevar gafas más que yo Que tengo hasta un repecho hecho Puedo llevar 15 pares de gafas a ver si me da a mí la gana Que voy al oculista Y me dice el oculista No, es que tiene usted 15 diotrías Pues póngame a diotrías por gafas Y que vaya sumando Yo puedo llevar Puedo llevar gafas de mármol Si me da a mí la gana Que esto aguante Igual cede la oreja porque me ablandorro Pero esto está pegado al cráneo Esto no se mueve No ¿Qué sostiene ahí? Claro Sí, ahora os vais vosotros a vuestras casas Con vuestras naricitas de chato Qué asco me da No, en serio, no De verdad Mira, me pone bien Miren Ah, me queda larga Que no es que haga yo Alguien ha muerto en Pamplona Vaya, me corre feliz No Normal 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 Normal, normal Es Es un embellecedor Es terrible Mira, además tengo Ya que veo que es interesante Porque soy mala persona Yo tengo la nariz así desde siempre Desde siempre quiere decir Desde que yo era un feto Seguimos dentro de la metáfora Cuando mi madre me gestó En el líquido antibiótico de mi madre Se hizo la nariz lo primero O sea, se hizo la nariz lo primero Creo que se llama un embarazo cartilaginoso nasal Es un caso extraño Todo el esfuerzo genético va a la nariz Entonces, las células Las células El ADN El óxido Que idiota Sí, he imitado a Ponset Es una de las mejores imitaciones de Europa Lo sé Ponset, abro paréntesis Una reflexión Ponset es el tío más listo del mundo ¿Quién es Ponset? Y de otro mundo que hubiera al lado también El más listo es Ponset ha conseguido que todo el mundo En el planeta crea que él es listo Todo el mundo Hombres, mujeres, perros Tú le preguntas a un perro es listo Ponset y hace Creen que es listo Y lo ha conseguido un tío que tiene el pelo Como el payaso Crusty Después de meterlo en el monchufe Y que habla así El universo se expande Prueba No, no, no No, no Pruébalo tú Pruébalo tú Vete al peluquero Dile, crépeme Como si no hubiera un mañana Traigo una máquina de crepar especial El colisionador de hadrones de Suiza Y cuando yo leo el pelo así Es que no hay más pelo Tíreme que salga del culo Ya un pelo así Te vas a la panadería Y entras en la panadería Dame una barra de cuarta No te la dan Dice, no le doy el pan Porque se va a cortar usted con eso Pero bueno Esto no Voy a buscarla Por favor Venga, de buscarla Se ve chistoso, hermano No nos desviamos del tema Estábamos hablando del embarazo Volvamos al interior de mi madre No toméis esto como una invitación Que hay algunos que son muy guarros Claro La nariz se hizo lo primero Se hace ya adulta Antes de salir adulta Con sus pelos Sus puntos negros Un billete enrollado Adulta El resto del cuerpo El resto del cuerpo Unos bultos Que esos serán los brazos Y las piernas Que se darán de detrás El médico le dijo a mi madre No se asuste Porque en vez de crecer Igual le da la sensación Que a su hijo Se le está grillando Como una patata Se le florece Pero no le corte los grillos Que igual son las piernas Mi madre alucinando Dice Me voy a casa Y lo gesto de oído Yo me gesto de oído Yo me gesté de oído Nueve meses allí La primera vez La última que me pasa Estás así Entonces tú tienes la mente en blanco Antes de nacer Todo el mundo tiene la mente en blanco Luego hay quien se queda así Pues hasta que se muere Pero tú tienes la mente en blanco No tienes ni el Windows instalado Ni el MS2 Y llevas una instrucción Algo que sabes ya De antemano Para favorecer el parto Tú sabes que en un momento dado Chuparán de abajo Y tú tienes que dejarte hacer Me hicieron acordar Qué dolor tan hijo Esto queda grabado a fuego En el cerebro Te sorprendes a ti mismo Sábados por la noche Esperando que chupen de abajo Que la firma Y te hicieron de dejarte hacer Pero ese día Lo hacen y además gratis Para que te acostumbres Entonces yo estaba adentro Yo además Error Venía de pies ¿Qué es que no se puede hacer? Porque tú tienes que tirar de cabeza Pero yo pensé La primera vez que les hago Me voy a tirar de cabeza Que no sé lo que hay Claro Igual hay cristales Yo que sé Donde nazco yo Digo pues voy de pies Y entonces al caer Como voy de pies Ya al caer le hago pues como ¿Sabes? Como una Una fantasía Un dribbling Un dribbling de asignato Para que note que te apetecen hacer ¿Sabes? Digo mamá O con la misma cuerda ¿Sabes? Hace un poco un chiqui martino El control umbilical Yo bajaba así Con lo que yo traía Con la nariz de dentro Le hice yo la cesárea A mi madre De una vez De una vez aquí Salí expulsado Me rodé debajo un armario Los médicos dijeron Hostia Me vieron como una explosión Pensaban que mi madre Había parido un alien Me buscaron por los conductos De ventilación del hospital Si lo veis Echarlo al espacio Si lo veis Echarlo al espacio Que no ponga huevos Sobre todo Que no ponga huevos Mi madre oyendo Que no ponga huevos Horrible Mi madre Que no ponga huevos Que habré parido yo Una gallina Luego me vio el pico Y dijo Ah Claro Los médicos asustados Llega uno Una TS Que había allí Dice Señora Puedo hablar con usted Madre abierta Dice Si es el mejor momento Ahora Dice A ver No tengo nada que hacer Usted ha petado Sí, sí Por la reacción de ustedes Porque yo he llevado La pidorada Como si me rayan los pies Dice A ver Tenemos una duda Con el equipo médico ¿Qué ha estado usted En el cosmos? No sé Yo estoy en Andorra Es que creemos Que a usted Se le ha puesto Un parásito encima Y le ha metido Los huevos dentro Mi madre empieza A echar memoria Parásito que se me ponga A mí encima Mi marido Pero que me meta Los huevos dentro Ni cuando novios Tenía tanto Y en esto Que una enfermera Dice Señora Ya que usted Ha reventado Aquí debajo Hay un niño Si lo quiere Para usted Me quitaron La pelusilla Y a vivir ¿Y te quieres creer Que después de tantos años Arrastrándome por el mundo Este primer acontecimiento Sigue siendo La ley Por la que rijo mi vida Si ves que estás en el suelo Levántate Quítate la pelusilla Y a vivir Buenas noches Ay, qué bueno Qué bueno Muy bien Muy bueno Muy bien el modelo De la trama ¿Es necesario? Es que me gustó más Que el entriste de trabajo Eso me pareció mejor Sí, está muy bueno Muchachos Muy entretenido Muchas gracias por esta recomendación A todos se les lee Síganos recomendando Oiga, yo quiero ver Otra humorista española Por favor De verdad Que este nicho De humoristas españoles Es demasiado impresionante Son todos muy buenos Nos cuentan Qué otros Ustedes ven por ahí ¿Qué quieres decir Mi amor? Estás muy callado Sí, estuvo muy bueno Estuvo espectacular Quiero ver otro ¿Les gusta? ¿Les gusta cómo lo tengo paradito? No, pues mira El mechoncito El mechoncito Si les gusta cómo está paradito Díganme que sí Chao Chao